Decirles que es muy probable que viaje yo a Perú el día 14 de diciembre para la reunión de la Alianza del Pacífico. Nos reuniríamos en Perú, el presidente de Chile, no sé si ya se invitó al presidente de Colombia, Pedro Castillo, presidente de Perú, el presidente Lazo de Ecuador y asistiríamos nosotros. Yo iría a ese encuentro, a esa reunión, porque además vamos a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Pedro Castillo. Y creo que usted había mencionado cuando estaba con el presidente Boric que iban a intentar llegar a acuerdos para resolver el asunto de Perú y las posibilidades de viajar del presidente. ¿Eso fue el acuerdo al que llegaron? ¿Hay alguna otra parte que acordaron? No, básicamente me consultaron, se reunieron ellos, el presidente Pedro Castillo y el presidente Boric, antier, trataron el tema. Yo le pedí al presidente Boric que lo consultara con el presidente Castillo y ya me hablaron para decirme que sí estaba yo de acuerdo en que la reunión se llevara a cabo el día 14 y ya respondí que sí.